Esta situación donde ahora nos damos cuenta, visibilizamos, traemos a la mesa cosas que antes pasaban desapercibidas como es el machismo, por ejemplo, los micromachismos o muchas actitudes que por ser costumbre o por ser parte de la tradición ya no veíamos pero que implican discriminación. Lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados con el diputado panista Juan Carlos Muñoz y la reportera de Zona Franca Carmen Pizano tiene un nombre, tiene una definición, a lo mejor no la hemos escuchado todos se llama en inglés mansplaining, esto es un neologismo anglófono por supuesto que se compone de las palabras varón, men y explicar, explain se define como explicar algo a alguien, generalmente un varón a una mujer de una manera condescendiente o paternalista y es considerado ya un acto de discriminación, un acto también de machismo. Ayer el diputado Juan Carlos Muñoz hizo esto con Carmen Pizano al tratar de eludir preguntas muy puntuales sobre lo que había ocurrido un día antes en un hotel de Silao donde una discusión con otro diputado panista sobre temas estrictamente parlamentarios derivó en insultos y prácticamente en un enfrentamiento a golpes que solo fue evitado por algunos asesores del Congreso y otros diputados. Bueno, para tratar de evadir esto y decir que solo eran chismes Juan Carlos Muñoz, además de negarlo, tomó a Carmen Pizano de sus mejillas y le dijo, se refirió a ella como chiquita cosa que ofendió mucho a la reportera y que nos ofendió también a sus compañeros ¿de qué se trata? ¿Hubiera hecho eso el diputado con un reportero varón? A lo mejor niega las cosas, igual nadie se las cree pero el acto de hostigamiento hacia una mujer eso es lo que resulta francamente preocupante en un diputado que integra un Congreso que además, bueno, ese Congreso debe legislar sobre temas de equidad ha habido diversas reacciones al respecto una de ellas la tiene mi compañera Carmen Martínez está aquí con nosotros porque hace unos momentos habló sobre esto con el coordinador de los diputados del PAN con Héctor Jaime Ramírez Barba Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Arnaldo, buenas tardes Buenas tardes, platícame, ¿cómo te fue? Pues sí, pues fue no tan bien, yo esperaba que me fuera mejor esperaba una mejor respuesta del diputado Héctor Jaime Ramírez Barba al cuestionarle esta situación desagradable que se vivió ayer que tuvo esta experiencia, nuestra compañera Carmen Pizano yo le pregunté a Héctor Jaime Ramírez Barba como coordinador del grupo parlamentario del PAN su opinión primero sobre la acción como tal y él lo que responde es no voy a opinar porque no estuvo presente e insisto a Héctor Jaime al decirle bueno, no estuvo presente, pero leyó la nota pero me imagino que también hay gente del Congreso que trabaja con ustedes, que estuvo presente, le pudo haber contado la situación sabe también de la molestia de mi compañera Carmen Pizano pero insistió en que él no estuvo presente entonces no va a opinar al respecto Bueno, es una evasión bastante, ¿qué diríamos? burda porque ¿de cuántas cosas no opina Héctor Jaime? Que no está presente o sea, no podría opinar de nada de lo que ocurre en Guanajuato porque no está presente la mayor parte de las cosas digo, creo que hace mucho que superamos los seres humanos gracias a diversas técnicas y ahora a la tecnología esa posibilidad de no estar presentes en ningún lado para enterarnos de cómo pasan las cosas Claro, además está el audio de mi compañera Carmen Pizano que por cierto no lo hemos pasado al aire podríamos escuchar el audio de la entrevista de Juan Carlos Muñoz para empezar, que es importante yo creo ver cómo se desarrollan las cosas no hay video, pero existe esta grabación de cuando Carmen entrevistaba a Juan Carlos Muñoz Declaraba ayer que... Sí, pues no, yo no sé ningún intercambio ¿Hubo discusión entre ustedes? Nada, somos amigos como siempre Pero él mencionaba que iba a poner una denuncia en el Ministerio Público Chismes generados por el mismo diputado Guillermo No, no, no Entonces, ¿de dónde viene el diputado Simerrill? No sé, yo no tengo ni idea No sé, yo no tengo ningún problema Chiquita, yo no tengo ningún problema Te lo juro, ¿eh? Nada No sé, chiquita, yo no tengo ningún problema En ese momento, como nos lo va a relatar más tarde aquí Carmen Pizano la toma del rostro ¿De qué se trata? ¿Te ha pasado a ti algo así, Carmen? Tú como mujer reporteando Es común que algunos funcionarios hagan cuestiones así por ejemplo, quienes lo hacen con frecuencia son Álvar Cácero, Carlos Zamarripa No necesariamente por una cuestión de género porque aquí puede ser diferente por el calificativo de chiquita y hacer como el gesto pero, por ejemplo, ellos dos son bastante rudos cuando se trata de hacer entrevistas ¿Y con descendientes? No, más bien son rudos Sí, más bien son rudos Entonces, cuando tú preguntas algo me pasó hace unos dos días le estaba preguntando a Javier le estaba platicando a Javier Bravo que es nuestro jefe de información que cuando me acerqué con Carlos Zamarripa para preguntarle de temas de seguridad sobre las detenciones que tanto presumen por los operativos que están haciendo me hice una pregunta bastante simple como ¿cuántas órdenes de presentación han hecho? y me dijo no, de eso no sé qué sea no son órdenes de presentación digo, bueno, órdenes de aprehensión ah, de aprehensión es diferente en ese aspecto como de querer evadir la pregunta eso yo creo que a veces les funciona a ellos bueno, por la experiencia lo que me ha dicho es porque algunos reporteros cuando todavía están empezando como que cuando el funcionario te corrige se retraen entonces dejan de preguntar en mi caso, pues no a mí me pueden corregir lo que necesitan yo seguiré preguntando por la información que nos interesa bueno, si no hay una clara conciencia de que la información que manejan los funcionarios es un tema público y que a la gente le interesa saberlo que no son los dueños de esa información así es y que les paga su sueldo pues un erario al que contribuyen todos los guanajuatenses bueno, pero es una batalla que hay que seguir dando ¿tienes el inserto de Héctor Jaime Ramírez? sí, tengo un video lo grabé porque bueno, es un tema importante en el que dura muy poquito 51 segundos fue bastante cortante con el tema al principio no quería dar una declaración la postura incluso de su equipo de comunicación fue, tiene prisa no va a hablar estuvo dando una entrevista sobre el tema de la ley electoral eso sí lo platicó con bastante amplitud como son las declaraciones de Héctor Jaime muy explicadas muy pausadas con mucho rollo mucho contexto y cuando le pregunta específico el tema de Juan Carlos pues apenas monosílabos muy cortantes ¿lo escuchamos? sí, claro vamos a ver a Héctor Jaime Ramírez opinión al respecto pero ya han sido como reiteradas también las conductas del diputado Juan Carlos Muñoz ha hecho declaraciones polémicas se ha dirigido a ameritar una llamada de atención también se ha peleado públicamente con algunos activistas como no tengo conciencia y presencia en esos actos no tengo opinión pero leyó la nota diputado ¿qué opina de la nota? no, pues no no tengo opinión porque yo no estuve ahí en temas tan delicados uno debe estar presencial pero no llama la fracción ¿no? esta situación sí a la comisión de ir a ver algún comentario alguna recomendación es un tema que tendrá que atender el propio diputado porque insisto yo lo estuve en ese momento pero usted como coordinador ¿no hará algún hablar con el diputado al menos? no, porque es un tema que tendrá que atender el diputado muchas gracias bueno, yo creo que sí Héctor Jaime representa este grupo y tendría que tener una posición y mandar mensajes los reunió después del pleito ¿no? a Guillermo Aguirre y a Juan Carlos Muñoz él dijo que no había platicado con ellos fuera de grabación ya estuvimos platicando en la declaración fue bastante pues como lo vimos bastante corto después platicando fuera de grabación me dijo que él tenía otra versión de los hechos que lo que le habían reportado tanto su asesor su asistente como gente que estuvo ahí presente en la entrevista era que había pasado de manera distinta que el diputado no había hecho este comentario con intención de agredir o de menospreciar a nuestra compañera ¿y quién puede adivinar la intención? no, y además cuando está muy claro en el audio que sí le dice chiquita yo creo que ningún reportero ningún funcionario público tiene por qué decirte chiquita si eso no es agresión o si eso no es menospreciar pues entonces no sé qué sea no golpeó acá en Pizano rebajó su dignidad y es igual de importante pero pareciera que los funcionarios si no ven sangre no ven agresión y son el tipo de conductas que hay que visibilizar y yo otra vez la vieja costumbre que se repite una y otra vez en este gobierno de no creerle a una víctima no pasó como la víctima sí, entonces fue lo que se justificó dijo no, pues yo tengo entendido que no pasó como Carmen menciona entonces no puedo opinar al respecto después reitera que bueno Juan Carlos tendría que ser ya debería haberse reunido doctor Jaime Ramírez Duarba con Carmen Pizano claro y también alguien de su fuente alguien que lo cubre todos los días que le da un servicio informativo desde hace un año y medio en el Congreso para preguntarle cómo se siente sería lo menos que podría ser al menos bueno, si no quiere si no quiere creerle a la gente o le quiere creer pues mismo que hable con Carmen para saber oye, qué pasó así como debió hablar con Juan Carlos debió también hablar con Carmen para preguntarle qué pasó y entonces sí tomar una decisión y no simplemente quedarse callado actitudes absolutamente omisas pues que bueno pues allá ellos si quieren salir o no del paso rápido o quieren entrar en una polémica donde lo que estamos haciendo nosotros ya está esperando a nuestra compañera que defienda sus derechos claro, que defienda lo que no le parece y que intervengan instancias que existen para esto así es bueno, muy bien Carmen vamos a continuar con este tema porque es muy importante lo vamos a abordar en la mesa al final de la emisión de la revista de la UNA estará aquí la propia Carmen Pizano y veremos las reacciones que se han producido a lo largo del día de ayer y del día de hoy sobre este tema de todo tipo ha habido reacciones las tendremos aquí por lo pronto vamos a hacer una pausa que se han producido la primera vez que se han producido la primera vez que se han producido